¿Qué tal rojiblancos? Bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy pues les traemos lo acontecido durante estos días con el rebaño sagrado la verdad que no hay mucho debido a lo que ha sucedido con Víctor Guzmán si bien hablábamos hace unos días en los videos de los entrenamientos a puerta abierta que todo eso se estaba haciendo por esta ilusión del chivarmano y de las contrataciones que trajeron pues con esto que pasó volvemos a donde Chivas hace sus entrenamientos a puerta cerrada hacen muchísimo grupo y pues la afición no podemos otra vez estar ahí con ellos pero bueno es entendible que Chivas haga esto, no quieren inmiscuirse mucho en ese tipo de temas leí por ahí a Chapis donde Chivas y la directiva le quiere dar mucho tiempo a Víctor Guzmán no meterse en su vida privada, lo hablaron con él y dijeron que no iban a hablar Luis Fernando Tena ayer ofreció una conferencia de prensa debido a que lunes y martes han cerrado Verde Valle y dijo unas palabras interesantes en las cuales aquí las vamos a escuchar Bueno la verdad que si, si nos ha dolido mucho en las cuatro semanas que estuvo aquí Víctor con nosotros la verdad que tuvo un comportamiento extraordinario es un muchacho noble, trabajador, se lleva muy bien con los compañeros, se dan súper rápido con una potencia física extraordinaria, técnicamente muy buena, pero aquí en Juárez nosotros estábamos muy contentos con su contratación y hoy por hoy lo único que nos toca es apoyarlo ya se manifestó nuestra directiva, la directiva de Pachuca, el propio jugador, los compañeros nos han apoyado en todo y eso nos queda hacer, apoyarlo y ojalá que se resuelva lo antes posible que se resuelva favorable y ojalá que algún día pueda volver, aquí siempre tener las puertas abiertas en una cuestión de directivos y de dinero y eso además no había para donde hacerse, el jugador por regla y todo tenía que regresar a Pachuca Bueno che hermanos ya vemos como es Luis Fernando Tena, es un excelente DT, sabe manejar cualquier tipo de presión y más esto ¿no? que a nadie se le desea lo que está pasando Víctor Guzmán y aclara lo que muchos aficionados Chivas le estaban recriminando a la directiva de no haberse quedado a Guzmán yo me mantengo en lo que siempre dije, Chivas actuó increíblemente, como equipo grande, como equipo serio con equipo que debe que cuidar un prestigio y que tiene una estirpe de élite a pesar de lo que haya sucedido, Chivas no tenía que esperar muchísimo más y eso no es que no apoye a Víctor Guzmán, a mí me duele muchísimo, a mí me jode la gente que me sigue en Instagram puede haber visto una historia que hice que la verdad es increíble esa historia de Víctor Guzmán con Chivas pero bueno Chivas hermanos, él no está aquí, seguirle echando adelante con este equipazo si bien se nos va un excelente jugador, la bomba quizá de este torneo tenemos equipo con que luchar y a ver que nos depara el destino y bueno Chivas hermanos, aquí les dejo un poquito de goles, entrenamientos que nos ha compartido Chivas para completar este video, muchísimas gracias por verlo, gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo en dos días juega el rebaño sagrado contra Pechucas, esperemos que nos vaya bastante, bastante bien y sin más, nos vemos la próxima vamos chicos calma, calma a los toques que bien, que bien vamos ¡Vamos! ¡Qué bien, Woody! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡No hay agua! ¡Listo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Justicia por ir! ¡Justicia por ir! ¿Es el doctor? ¿Está bien? ¿Qué te promete? ¡Buena, Woody! ¡No, papá! ¡La mera pinche! ¡Aaah! ¡No le vas a hacer un gol, papi! ¡Muy buena! ¡Buena, Campeón! ¡Buenísima, cabrón! ¡Buena, Campeón! ¡Bravo! ¡Gol! ¡Buena, papá! ¡Buena, papá! ¡Listo! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Bravo! ¡Gol! ¡Buenos, papá! ¡Buenos, papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Saludos a mi hermano!